Señores televidentes, tendrán el privilegio de observar un documento secreto e inédito encontrado en el Archivo de Indias. Se trata de escenas del primer encuentro disputado entre los conquistadores españoles y los indios el 12 de octubre de 1492, en el que se impuso España por 1 a 0 y que fuera suspendido a los 88 minutos por falta de garantías. Por los españoles van a jugar Félix Ramón Saldívar, Lucio Hernán Iñiguez y Yáñez Pinzón Grande, Don Rodrigo Pelayo y Contramaestre Gervasio María Inclán y Juan de Dios Zaratea, Pedro Jesús de Balmaceda, Juan Tiburcio del Prado, Cristóbal Eleuterio Colón, Yáñez Pinzón Chico y el guardamarina Pepito Chicote. Allí aparecen también los indios al campo de juego. Y cruzadosamente alentados por la tribu local, muy bien pertrechados, están los indígenas posando de forma bastante incivilizada para los fotógrafos. Van a estar integrados los indios con Piedralaja, Pacurú y Pequeré, Abayubaña, Curul Iniersi, El Manco, Capac, Cucuzú, Apí, Tereré, Porfirio Jiménez, Maporaya, Mambaí, Zapata. Al parecer muy ofensivo este equipo, fíjese cuántos puntos de lanza tiene. Indumentaria muy clásica la del equipo indio, allí está haciendo su saludo dentro del campo de juego. Y los jugadores españoles son totalmente maternos. Estos no extrañan las primas de Silveina. Bueno, yo creo que extrañan las primas y demás, fíjese que ya hace como seis meses que salieron de su tierra, Alberto. Allí se están saludando frente a la mirada del árbitro nuestro conocido Fray Bartolomé de la Casa. Será tantarabuelo del juez argentino de la Casa. No, aquel termina en ese, además su condición de Fray lo inhibe de toda descendencia de Silveina. Gracias por su acotación, Alberto. Vamos a ver si además el voto de castidad realiza el voto de honestidad en la conducción de este partido cuando ha habido intercambio de banderines. Se va a realizar ahora el sorteo reglamentario de vallas. Viene allí el jugador español junto con el indio, realizando las pisadas correspondientes. Se muestra una hermosa calidad de calzado por parte del equipo indio. Imponiendo su fuerza ya el español. Bueno, allí comienza, bueno, síntomas de violencia, al parecer, antes del comienzo del partido. La clásica furia española y la garra charrúa, mezcla de la que nos queda lamentablemente muy poco, ¿no? Conversando Cristóbal Eleuterio Colón con sus compañeros de equipo a esta altura del acontecimiento. Haciendo el planteamiento táctico del partido, la reina le pidió a Colón encarecidamente que fuera para adelante. Sigue conversando con sus compañeros de equipo, Cristóbal Eleuterio Colón va a dar comienzo al partido. Son las 15.30 del 12 de octubre de 1492. Comenzó el partido. Move la pelota a Porfirio Jiménez que la va perdiendo con Cristóbal Eleuterio Colón. Le dio la pelota sobre la punta para Pepito Chicote, quien avanza con Jesús de Maybacera. Le tiró las goleadoras, el hombre del equipo indio. Cuando en estos momentos Colón salió corriendo sobre un costado del campo de juego, está también Pepito Chicote luciendo sus hermosas piernas. Está conversando en estos momentos Colón con Piedra Laja, el guardameta del equipo indio. Al parecer se niega a algo el meta cuando en estos momentos Colón le está mostrando espejitos al número uno del equipo indio. Le ofrece espejitos y parece que lo atraen indudablemente al guardameta indígena. Me da la impresión de que le ha gustado algo el keeper lo que le viene mostrando Colón. Un poco tacaño, no le quiere dar el último espejo. Ahora sí, vamos a ver qué pasa. Nada tonto el arquero, le digo. Es soborno a la Silveira. Hay un córner ahora, viene la pelota por elevación. Tomó Piedra Laja, la devolvió mal. Toma Cristóbal Colón, tira, gol. Gol, gol del conjunto español. Bueno, no me cabe duda que es soborno ahora. Qué vergüenza. Mira el árbitro también, se sacó la careta ahí, gritando por los españoles el gol. Realmente insólito el espectáculo y la emprenden los indígenas contra su propio arquero Piedra Laja. De forma totalmente justificada. Bueno, no es para menos, no es para menos a Silveira de usted. Están tomando a golpes de puños, comienza una trifulca dentro del campo. El juego lamentable epílogo va a tener en partido golpes de puños para un lado y para el otro cuando el árbitro que ha dado comienzo a todo esto está rellando dentro del campo de juego.